¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este tutorial en donde les enseñe a hacer su propio mapa de escape. A fecha que hago este video, el juego tiene muchos errores y es probable que no marque la opción de crear un mapa, pero normalmente se encuentra en esta parte. Si no aparece, reinicie en el juego. Se necesitan tres secciones vitales para poder elaborar un mapa. Una de aparición, donde inicia la partida. Una zona de recogida, donde termina la partida. Y una de interludio, en donde se guarda nuestro progreso. Estas dos últimas son las únicas que se pueden repetir. Y de hecho nos servirán para poder extender nuestros mapas cuanto queramos. Desde que ponemos nuestra sala inicial, nuestro mapa crea un presupuesto, pero es por capítulo. Eso quiere decir que podemos saltarlo siempre que añadamos un capítulo nuevo. Y los capítulos no tienen que ser lineales, pueden coexistir y crear un mapa de múltiples salidas. Dependiendo del tamaño de la sección del mapa que escojamos colocar, podremos colocar distintas cantidades de enemigos. Normalmente podrán ser hasta 10 por cada cuadro, pero también podemos añadir una sección especial en donde salgan refuerzos. Aquí pueden llegar varias decenas de los mismos. En estas secciones también podemos añadir armas o municiones. El mapa tiene un auto guardado, sin embargo podemos guardar cuando queramos. Para finalizar y subir nuestro mapa será necesario sacar una miniatura y pasar primero nosotros el mapa. Una vez que lo hayamos pasado ya estará todo listo. Sin más, espero este tutorial les haya gustado. Soy Roskali y nos vemos a la próxima.